He escuchado probablemente a todo mensaje que jamás has predicado porque escuché todos esos mensajes que hiciste antes en Cinta, antes de que yo llegara. Y tengo que decir, es una producción impresionante y tanto material fresco, no muchos bosquejos reciclados y demás. ¿Cómo haces eso? Semana tras semana, dos sermones al día. Estoy seguro de que tiene que llegar a haber momentos en las que es una carga. ¿Qué es lo que haces cuando te sientes así? Bueno, en primer lugar no tengo opción porque todo lo que he dicho ya está grabado. Entonces tengo que mantener, produciendo cosas nuevas. Pero nunca ha sido una carga para mí. Es una disciplina. Hay ocasiones en las que me gustaría hacer algo diferente. Es en cierta manera una esclavitud bendita. Y siempre pienso en esta persona que dijo, la persona, el pensamiento más paralizante que jamás pensó fue que tenía que hablar dos veces a la misma audiencia, fue lo que dijo un orador. Pero nosotros hablamos a la misma audiencia todas las semanas. Tenemos que ser frescos, interesante. Pero para mí la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa. Y si yo me salgo de la Biblia, yo estaría aterrado. Estaría totalmente aterrado. Entonces descanso de manera total en la palabra de Dios viva que hace su obra poderosa, aun cuando viene a través de la misma voz. De hecho, yo trato de minimizar, minimizarme a mí mismo. Por eso no ves aquí pantallas grandes. La gente no tiene que ver los pelos de mi nariz. No tienen que familiarizarse con todo detalle de mi expresión y mi rostro. El enfoque, el centro de atención no soy yo. Cuando tienes una presencia tan dominante y una presencia continua en una congregación, necesitas desaparecer. Necesitas estar fuera del escenario. Esa es una de las razones. Esa es la razón primordial por la que nunca ni siquiera consideramos colocar el rostro de nadie ahí. No necesito ser de 10 metros de altura. La palabra tiene que dominar. Tiene que ser el centro de atención. Entonces tengo yo la confianza tan grande de que el punto aquí es la verdad de las Escrituras. Ese es el centro de atención. Eso me hace regresar, regresar, regresar por 43 años. Pero el otro aspecto también es que personalmente, personalmente la palabra de Dios para mí ahora en mi vida es más interesante y más emocionante y más refrescante. Y encuentro una mayor pasión que jamás lo tuve. Eso no ha disminuido, ni siquiera un poco. Yo creo con todo mi corazón que si tuviera que empacar, si yo hubiera empacado esto hace cinco años y hubiera repetido esto en otro lugar, no tendría la misma pasión, porque la pasión viene del descubrimiento, de la frescura de algo, de predicar algo nuevo. La predicación es algo que yo tengo que hacer. El estudio es algo que me encanta hacer. Y no soy un erudito, tú lo sabes. No soy un académico, no tengo una cabeza académica, pero me encanta simplemente descubrir lo que dice la palabra de Dios. Es verdad, viva que está saliendo. Y parece que este cambio al Antiguo Testamento, de hecho, te ha infundido con más energía. Eso me asusta, porque yo no puedo mantenerme a tu ritmo. Mira, yo debería estar a ritmo, porque pensé lo que debía hacer, lo que yo quería hacer. Le hice el Nuevo Testamento y acabé. Ahora estoy listo para ser ofrecido. El tiempo de mi partida está cercano. Pero aquí estoy. Entonces me estoy diciendo, bueno, no puedo venir todo el lunes y decir, bueno, se me tiene que ocurrir algo para el domingo. Ya hice mi meta, pero ahora tengo que encontrar algo que predicar. Tengo que tener una pasión grande. Tengo que tener una gran tarea, muchas partes. Entonces el verano pasado, cuando terminé el Nuevo Testamento, me fui, estuve fuera por varios meses y estuve absorbiendo todo acerca del Antiguo Testamento. Fui energizado, refrescado y dije, estoy listo para seguir adelante por tanto tiempo que el Señor me permita estar aquí. Y tienes razón. Estoy contento, emocionado por la magnitud de esta oportunidad y este privilegio que yo tengo. Y eso me llena de energía para las partes componentes. Y dije que estaba haciendo estas preguntas y respuestas y le pedí a la gente que hiciera preguntas. Y nuestro amigo Steve Krilow me quiso que preguntara, ¿cómo es un día típico? Cuando vi la pregunta, dijo, ¿tienes algún día típico tú? Bueno, hay una variedad de varios días. Hay mucha variedad, hay muchas organizaciones, tantas personas con las que trabajo en la iglesia, Grace to You, college y seminario y todo lo que estoy haciendo. Pero creo que es mejor decir que tengo una semana típica porque los días pueden variar. Pero la realidad que me motiva en toda, la realidad que me motiva en todo, en todas mis semanas es que el domingo en la mañana y en la noche tengo que predicar y tiene que ser algo que nunca antes he predicado. Y quiere decir que por lo menos hay dos días completos en este punto de mi vida y con frecuencia llegan a ser tres. Cuando no tengo que ser nada más que concentrarme en la preparación para la predicación de la Palabra de Dios para el fin de semana. Y normalmente yo comienzo esto al principio de la semana. Durante años y años, en cierta manera, yo respiraba los lunes. El lunes puede ser un día de gozo o algo decepcionante, dependiendo de cómo sientes que te fue el lunes, del domingo más bien. Hay algunos lunes en los que yo me siento, en cierta manera, siento hundido, por dentro, porque había mucho más que pude haber hecho, pude haber enfatizado algo más. Me siento como si fracasé. No tengo el lujo de vivir así por mucho tiempo, porque hay otros lunes en los que estoy agradecido. Estoy agradecido porque pude escapar con algo con lo que puedo vivir y dormir. Pero para el momento en el que llego el lunes en la noche, ya estoy pensando en lo que viene la próxima semana. Y me concentro en eso lo antes posible el martes para comenzar, para capturar ese próximo pasaje. Sé a donde voy, pero necesito capturar ese pasaje y comienzo a pensar en interpretarlo, lo cual es mi mayor esfuerzo. Trabajar en el texto para que sepa lo que tengo eso preparado. No hay sermones ni de viernes ni de sábados especiales del sábado por la noche. No lo dejo hasta ahí, porque nunca quiero determinar el significado de un pasaje en un corto periodo de tiempo. Quiero poder llegar al significado correcto, y a veces no puedo hacer eso. Y sé por la experiencia personal que es difícil estar en contacto contigo cuando estás estudiando. Tratamos de dejarte en paz, pero bueno, ahora hemos tratado de apartar lunes y martes nada, porque lo que sucede es que la gente en estas organizaciones ven el calendario de John. Allá hay un lugar, lugar y meten cosas. Entonces dijimos, no, 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 espérate, detente. Y la gente no entiende eso. Vienes y oyes a alguien hablar. Ese es normalmente la punta del iceberg, qué es lo que hay atrás de eso y abajo de eso. Es intrigante y algo confortante escucharte de todos los predicadores decir que tienes esos lunes en los que te sientes desanimado, decepcionado, porque no hiciste las cosas tan bien como eso. ¿Realmente te sientes así? Oh, claro. Nunca he salido de un sermón de Grace Church en el que tú predicaste pensando, bueno, te debes sentir así. Bueno, de hecho, pero Lowentz dijo algo similar. Él dijo una vez, creo que su vida entera, su sermón se sintió como dos o tres veces que realmente había predicado. Sí, porque estaba buscando algún tipo de experiencia del Espíritu Santo especial. Él dijo, las únicas dos veces que conoció la unción. Bueno, no sé qué comió ese día. Yo creo que él estaba buscando algún tipo de experiencia que no necesitaba buscar. No se desconectó del ravivamiento de Gales. Y él murió con eso sin darse cuenta de eso. Entonces, creo que no es así. Es más, es más como, como que has preparado más de lo que pudiste presentar en parte. No, es decir, es entenderlo correctamente y decirlo de una manera poderosa y motivadora. A veces lo echas a perder. Tú sabes, suele decir, cuando jugaba, cuando jugaba fútbol, puedo dormir muy bien el juego, la noche previa a un juego, pero no puedo dormir bien después del juego. Porque qué tal si me hubiera metido acá o allá. Yo analizo eso al punto en el que me molesta, dependiendo de de cuánto fracaso fallé, que pensé que fue mostrado en un domingo por la mañana y puede seguir por mucho tiempo. A veces le hablo a Grace to You. No con frecuencia, pero de vez en cuando les pido que si sacan una sección, sí, he recibido llamadas de ti, pero no con mucha frecuencia. Tú no proyectas ese tipo de personalidad que mostrará esa introspección, pero es interesante decir eso, que te critiques, bueno, algunas veces no me importan, algunas cosas no me importan, pero predicar la palabra de Dios con precisión no entra en la categoría de cosas que no me importan. tengo que dar tengo que dar rendir cuentas por cada pasaje que predican. No haces eso a menos de que tomes en serio cómo manejar la palabra de Dios. Habla a continuación el proceso de tu preparación. Una de las cosas que de manera vívida del primer año que yo vine y creo que fue esa semana de la conferencia de pastores, llegué a la oficina y antes hacías tu estudio aquí en la iglesia y entré y estaba estudiando un sermón y me impresionó de manera total ver la escena y cómo se desarrollaba. Tenías dos escritorios llenos de libros que estaban abiertos en estas pequeñas plataformas y ibas de libro a libro escribiendo cosas. Habla del proceso, ¿aún lo haces? También haces una especie de dos bosquejos mientras estás estudiando, toma notas y cuando preparas tu sermón transfieres esas notas. Habla de eso. Déjame decirte esto. Todo esto es motivado por un alto nivel de desesperación. Estas cosas aparecen como tú. ¿No crees que hay un sentido de desesperación en mi mente cuando llego aquí el miércoles después de hablar con ustedes dos veces con ese nivel de expectativa que tienen? En esencia, vivo en un alto nivel de desesperación por mi predicación y esa desesperación se muestra así. De lo que está hablando Phil aquí es que voy a leer en cualquier pasaje y llego a leer de 15 a 20 comentarios. No necesito 15 a 20 comentarios para entender el sentido del texto. Puedo ir al original lo cual hago y estudio eso y llego a conclusiones y entro en algunos comentarios y demás, pero me doy cuenta de que en algún punto en uno de esos 20 comentarios puede haber alguna verdad que es tan fresca y tan motivadora y tan rica y tan cautivadora para el corazón y tan útil que la podría perder. Me la podría perder si no lo leo todo. Ese es el nivel de desesperación que estoy viviendo. puedo tomar hacer un comentario en mi Biblia y decir esto de interpretación y decirlo, pero estoy buscando esas cosas que están escondidas en lugares y los comentarios son lugares en donde las buenas cosas se esconden en párrafos densos y demás, pero siempre me he ejercitado para hacer eso entonces lo saco a mi alrededor y cuando encuentro un versículo veo ese versículo y lo voy leyendo comentario y lo escribo y me lleva a una referencia cruzada que lo ilustra y me lleva a un punto de contacto histórico entonces lo que digo es que cuando yo escribo un comentario es que lo que vas a encontrar en mis comentarios es lo que yo he considerado que es lo mejor que yo encontré en todo comentario que jamás leí destilado filtrado por mi propio corazón y colocado en ese papel y tú escribes esos papeles escribes esas notas en con pluma fuente en un papel amarillo tamaño carta y como lo haces conforme lees me parece que tú nada más tomas pensamientos escribes pensamientos y luego regresas no tengo una hoja tamaño carta y este es el versículo 6 y otra página es el versículo 7 pero después regresas y lo organizas en otro orden en tus notas de sermón sí esto es simplemente tomar notas primero tomo las notas por ejemplo veo el texto griego me aseguro que estoy lidiando con lo correcto y después comienzo a escribir estas cosas yo tengo una gran colección de estas cosas hace años le pedí estaba tirando estas notas amarillas este es tu programa de rejubilación o qué no de hecho es un plan para mis bisnietos los van a poder vender en eBay bueno también todavía están vendiendo las notas escritas de Spurgeon eso es exactamente lo que estoy pensando pero no 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 antes antes donde estaba antes de que entramos a tu economía futura estás leyendo estos comentarios y escoges los mejores pensamientos y mis pensamientos están mezclados una cosa estimula otro pensamiento y todo el tiempo también estoy buscando referencias cruzadas porque la analogía escritura es importante para mí la Biblia es coherente consigo mismo y lo que enseña en un lugar va a ser apoyado en otro lugar donde ves una verdad aquí la expandes y cuando la gente ve la parte en particular sino la parte panorámica entonces la mejor herramienta para explicar la Biblia es la Biblia misma entonces enriquece sus verdades y estoy trabajando con referencias cruzadas escribo muchas de estas eso por ello creo que es una de las cosas más poderosas de tus sermones la manera en la que usas las escrituras para ilustrar las escrituras no te sientas y piensas bueno como voy y puedo ilustrar esto a partir de alguna usando una buena broma una buena historia normalmente ilustras las escrituras si hay algún tipo de analogía en un sermón es puramente espontáneo si hay algún tipo de ilustración es casi siempre espontáneo he notado eso porque veo tus notas y las anécdotas y historias personales que entran a tus sermones no están en tus notas simplemente salen en tus cosas tengo que tener cuidado con esto porque estás tan familiarizado contigo mismo pero escojo hacer esto y hablo de mi esposa de mis de mis nietos hijos no hace 14 años atrás no las no las repetía no repito las cosas que dije hace 14 años porque no las quiero repetir porque quiero quiero decirlas de manera fresca y quiero oír ilustraciones bíblicas porque tienen ilustraciones bíblicas vidas vivas y frescas como Waldo creo que esa fue una buena ilustración Waldo bueno tus nietos tú tienes nietos que contribuyen a tu ministerio tus nietos ahora de hecho de hecho respondí a la pregunta bueno estás a la mitad pero permíteme darle seguimiento y ahorita te doy tiempo ayer hiciste algunos comentarios que me entre que me entretuvieron acerca de la homilética y dijiste rara vez pasas 5 minutos haciendo un bosquejo y puedo decir que algunas veces se ve se nota pero puedes decir eso puedes decir eso por mi seguridad laboral de hecho hiciste un sermón una vez de Mateo 27 de los milagros que ocurrieron durante la crucifixión y tenías habías aliterado de manera doble cada punto creo que eran 6 o 7 no me acuerdo cuántos milagros eran me acuerdo de mi bosquejo porque tenía que ver con el el rasgado del templo y lo llamaste desecreción del santuario y después estaba las tinieblas oscuridades y cuando llegaste al terremoto lo llamaste molestia de tierra molestia terráquea alteración terráquea si bueno fue lo mejor que pude hacer ahí para que remara pudiste haber dicho otra cosa bueno tengo que decir el señor me ha perdonado por eso no todavía no porque el que editó esa parte de tu comentario lo dejó ahí si ves el comentario de Mateo en ese pasaje está ahí turbación terráquea yo soy el único que edita los comentarios pero eso es solo puedes pensar en esa ilustración porque eso es podría seguir no yo sé yo sé que podría seguir solía hacer eso pero solo me toma viene rápido rápido eventualmente dije mira no quiero que la gente se atore en eso ayuda en el comentario porque lo divides en secciones si usan eso por favor háganlo así como molestia sísmica o alteración sísmica pero bueno no tengo que hacer ¿por qué no lo es así? por eso tú editas mis libros por eso necesitas un editor pero bueno sabes lo que hace muchas veces él dice algo Phil dice algo tan fuerte después de que he editado algo y yo regreso y le digo oye Phil yo dije esto y dice no 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 yo edité eso y le digo Phil Phil no puedes hacerme esto puedes hacer eso en tu propio libro entonces es la razón por la cual él llama a su página piromaniacos página de internet bueno muy bien en qué punto en el proceso porque tú usas bosquejos sinceramente es el flujo lógico de pensamiento no paso mucho tiempo pensando en el bosquejo lo llevo de manera sigo el flujo de pensamiento lógico de manera natural en qué punto del proceso piensas en el bosquejo yo lo hago en el principio yo pienso en el pasaje qué es lo que está diciendo y cómo lo puedo bosquejar pero tú no haces eso tú de hecho haces el bosquejo en algún punto más adelante creo que hay un flujo de pensamiento lógico que puedes encontrar rápidamente y lo marcas a lo largo del pasaje hay un punto un sub punto y demás y en algún punto en el proceso comienza a cuajar por así decirlo a solidificarse y tomas un punto y otro punto y otro punto pero realmente la aclaración en eso realmente sucede al final cuando todo ya se vuelve claro entonces conforme estás trabajando a lo largo de tu preparación estudias el pasaje tomas estas notas en tu papel amarillo entonces apartas un poco de tiempo después de irte a jugar golf decides empezar a escribir ah me encantaría me encantaría jugar golf no cuando ahí ese no es el momento en el que me salgo porque ese es el momento en el que tu mente está en el punto más claro y tan 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 tal Y esas notas son, en cierta manera, están cifradas. Y si te apartas, nunca vas a poder recobrar lo que tenías en ese punto porque están abreviadas y demás. Entonces, es el punto más intenso para mí cuando escribo el primer boceto. Me es impresionante. Realmente me impresiona, francamente, que puede ser eso. ¿Por qué? Y lo escribo. Escribo todo. Yo sé. Y te voy haciendo eso por dos días sin interrupción. Sin recreación. Has dicho muchas veces que el secreto para tu preparación es que aprendes a mantenerte sentado en la silla. No es fácil para la mayoría de nosotros. Mira, en cierta manera estoy viviendo en Proverbios 2. Quiero esa sabiduría. Y voy por ella con todo lo que tengo. Y me encanta. Me encanta el proceso de búsqueda. Y se vuelve más refrescante, más emocionante. Lo más difícil es, en cierta manera, el punto inicial es empezar, empezar, es echarlo a andar. Eso es lo más difícil. Una vez que esto lo echo a andar, empiezo a adquirir momento, más velocidad, más inercia. Y entre más me acerco al producto final, más me animo y más energía encuentro. Y realmente no puedo evitar. Es como si voy de bajada. No. Me será muy difícil. Encontrar cualquier tipo de interrupción me molesta, me afecta, porque esa es la razón por la que tengo mi oficina en la casa. Porque cualquier buen tipo de interrupción, aún bien intencionadas y aún las necesarias, detienen un enfoque muy intenso de concentración en el pensamiento. Y no es que toda la gente hace las mismas cosas como yo. Yo tengo que trabajar con lo que hago. No me considero un erudito, pero puedo concentrarme mucho en lo que estoy haciendo. Y no necesariamente me aferro a todo lo que tengo en mi mente, en algún punto en mi mente. Pero cuando lo tengo, tiene que estar en la página, porque si no está en la página, quizás nunca regrese. Y no es más fácil conforme pasa el tiempo. Tú debes experimentar eso. Porque tú tienes este capturado, cautivado, y si no lo escribes, se te va a ir. Y no lo puedes recuperar. Darlene te va a decir que yo... Y yo totalmente me aíslo de ella. Ya no me puede hablar. Y estoy respondiendo a sus preguntas, pero ya no estoy pensando en lo que está diciendo. Y no recordar lo que me dijo. Y me dice, bueno, ¿tuvimos una conversación? ¿Hablamos de eso? No me acuerdo de eso. Ellos no te dicen, nunca me pones atención. Eso también. Sí, me dijo eso. Sí me ha dicho eso. Cuando me pasé por primera vez a la casa, después de dos semanas, Patricia dijo, ¿sabes qué? Debería regresarte a la iglesia. Y dije, ¿por qué? Porque nunca rechazó, rechazo. Nunca fue rechazada al nivel de lo que yo la rechacé ahí. Yo lo sé, sí, y le dolía. Es difícil. Estaba tan contenta porque me iba a dar de comer. Y de pronto estaba tratando de encontrar la pizza más plana que estaba ahí para poderla meter por debajo de la puerta. Lo cual estaba mortalmente aterrada. Y los nietos no hacen eso, algo más fácil. Y luego traen a los nietos. ¿Qué vas a hacer? Cuando tenemos hijos, no podía tener mi oficina en la casa y se fueron los hijos y ahora vienen los nietos. Ellos no tocan. Los nietos no tocan. Ellos entran volando. Hola, abuelito. Sí, mi nieta viene y me da la vuelta y me hace verla. Y me encanta cada minuto. Te das cuenta que esto daña el reino, pero es tan maravilloso. Bueno, de acuerdo. Tenemos que tener algo de eso, ¿no es cierto? Entonces, la gente con frecuencia pregunta esto. Lo voy a preguntar. Sé que no te gusta hablar de las cosas negativas. ¿Cuáles han sido las pruebas más difíciles del ministerio? Has estado aquí por 44 años. Probablemente, ¿cuáles serán las dos o tres pruebas más grandes? Porque muchos de nosotros vemos tu ministerio y todo lo que has tocado es fácil, exitoso. Y no es así, ¿no es cierto? Creo que cuando mi segundo hijo tuvo un tumor cerebral, ese fue una realidad abrumadora. Yo ayuné, lloré, creo que por nueve días. El Señor tuvo misericordia en ese caso. Y en el siguiente evento, Patricia tuvo un accidente en el... chocó y se rompió la clavícula, la C2 y la C3, y le dijeron que debía ser cuadripléjica de por vida. Eso me abrumó y el temor, el terror me acogió, me cautivó. Ese tipo de asuntos íntimos en nuestras vidas, esos fueron muy profundos, puntos muy profundos. Dios, necesitas saber el resultado de eso. Dios fue muy misericordioso para conmigo con respecto a eso. Las enfermedades personales y coágulos y demás, esas no parecieron afectarme tanto como cuando era alguien que yo amaba. No tenía ningún temor. Si yo me iba al cielo, no me daba miedo. Pero la pérdida de esas personas fue traumática. Creo que diría la segunda categoría que también la pérdida potencial era traumática. También la gente con la que amas y trabajas de cerca. Ser quizás cegado por gente que pensabas con la que tenías una buena relación, que en algún punto te dan la espalda. Eso es algo muy difícil de enfrentar. Ser traicionado por tus propios, por tu amigo, y que levanta el calcañal contra ti, eso parece suceder en todo ministerio. Es una experiencia común con pastores. Lo es, pero... Mira, aún es algo sorprendente. Porque cuando colocas a personas en posiciones de responsabilidad en el ministerio, es porque confías en ellas. Y es porque crees en ellas. Crees que creen en ti. Y cuando viene la traición, comienzas a descubrir ese tipo de cosas. Es muy, muy difícil de enfrentar. Y no puedes llegar al punto en el que te aíslas de toda persona porque piensas que alguien te va a hundir. No me importa ese punto. Es simplemente algo que rompe tu corazón. Es algo decepcionante porque... en cualquier tipo de ministerio, en la vida de cualquier persona, entre más cerca está, más cercana está la gente a ti, más potencial hay de que te puedan herir. Soy una persona que confía mucho. Puedo decir eso y la gente no sabe si es verdad o no. Pero yo confío mucho en la gente. Si tienes una responsabilidad en el ministerio, voy a confiarte a ti y voy a ser tu defensor. Soy la última persona que alguien en esta iglesia puede llegar a quejarse. Porque yo no recibo eso, no recibo quejas. Quiero apoyar y leal con la gente que sirve. Entonces, cuando las cosas pasan, no estoy diciendo que yo estoy libre de culpabilidad y las razones por las que algunas relaciones no se quedan de la manera en la que deben quedarse. Creo que eso es lo más difícil que enfrentar. Creo que eso es lo que estaba cortando el corazón del apóstol Pablo con la manera en la que estaba siendo tratado por los corintios y nunca lo ves tan triste como en 2 Corintios. Y tiene que ver más cómo la iglesia lo está tratando que cómo el mundo incrédulo lo está tratando. Él simplemente está en agonía por ello. Y él hasta ahora, tres veces, porque este aguijón en la carne se lo quita, este mensajero de Satanás, creo que era una conspiración guiada por demonios de maestros falsos que estaban destrozando la iglesia de Corintia y la estaban volviendo en contra de él. Y él era tan abrumador que casi no podió superarlo. Aún aún estable de estar deprimido a principios de la carta, hasta que Tito vino y le dio las noticias. Entonces, yo creo que el dolor más profundo en el ministerio no tiene que ver por el asunto económico, no es por edificios, programas, sino que es la gente. Después pienso que la tercera categoría es la gente en la que derramas tu ministerio, inviertes tu ministerio, que parecen irse como si nunca, y se van como si nunca hubieran oído nada. Eso es difícil. Es un problema común, ¿no es cierto? Y predicamos la palabra de Dios. La gente está aquí, están aquí domingo tras domingo, sirven y de pronto se van. Se dan la media vuelta y se van. O dejan al Señor o se van con nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si alguien dejan a su esposa y la gente ha hecho un impacto máximo en su vida, a nivel personal, como también con la enseñanza, pero realmente todo se reduce a estas dos cosas. Si pudieras regresar al principio de tu ministerio, ¿habría algo clave que harías diferente? Predicaría mejor, quizás ser más paciente, creo. Yo que estaba tan ansioso por hacer todo y tratar todo, que tomé muchas decisiones torpes, estúpidas, pero no creo que yo lo haría diferente porque Dios tuvo un propósito en todo esto y su fortaleza, su poder fue perfeccionado en mi debilidad. Si no hubiera yo fracasado en varias áreas, creo que yo creería que yo fuera invencible y necesitaba pensar, creer. Necesitaba estar equivocado para entender que no era invencible. ¿Alguna cosa que piensas que en retrospectiva tu educación seminario no, para lo cual no te preparó de manera adecuada? Sí, claro, muchas cosas. Yo creo que mi educación de seminario no me preparó para los rigores y las responsabilidades de liderazgo. Todo se concentró en la Biblia, todo tenía que ver con los idiomas, historia, teología, pero no me enseñaron en el área de liderazgo, no me instruyeron en esta área. Lo que yo recibí en mi ministerio pastoral fue virtualmente inútil para mí, no me sirvió de nada. Y dado en el mundo en el que vivimos, nadie me dijo cómo leer una hoja de resultados. De pronto me despierto en un día de pronto y tengo un complejo de un presupuesto multimillonario. Me hubiera ayudado un poco de eso, cómo leer un estado de resultados. En la universidad estudié historia y no estudié nada más. No estudié nada de economía o de administración financiera, pero el Señor siempre me ha rodeado con gente. Pero habiendo dicho esto, yo quiero decir esto, lo más importante es aprender a manejar la palabra de Dios cuidadosamente, entender, controlar tu propia vida. No es eso lo que dijo Pablo. Sí, que tu vida sea un ejemplo de cómo manejas la Biblia correctamente. Y rodéate entonces de personas que te ayudan en las áreas que no sabes cómo manejar. Pero me encantaría ver, me hubiera gustado ver una dirección, me gustaría ver un programa más fuerte en el área del liderazgo. Hay muy buen material allá afuera y también hay material muy malo de liderazgo bíblico. De hecho, tengo algunas preguntas de liderazgo. Quizás vamos a regresar a esto. Así que mantén eso en mente. ¿Cuánto tenemos que terminar, John? ¿Al cuarto para las doce? Ok. Habla brevemente de tu filosofía del viaje y de hablar en conferencias. Con frecuencia la gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer que John MacArthur venga a hablar a mi iglesia? Y mi respuesta estándar es, no puedes. Tú simplemente en un domingo, cuando tienes la opción de estar aquí en Grace Church o predicar en la iglesia de alguien más, vas a estar aquí en Grace. Yo preferiría estar en mi propia casa. Prefiero estar en mi propia cama. Prefiero estar con mi propia familia. Prefiero estar con mi tío, con mi propio rebaño, mi propia iglesia. Que Dios me ha dañado. Que cualquier otro grupo de personas del planeta. Este es mi casa. Este es lo que me encanta. Este es mi hogar. Este es el rebaño que Dios me ha dado. Me encanta estar aquí. Me encanta trabajar con los hombres que me rodean en estos ministerios. Es mi gozo. Entonces, esto es en donde quiero estar. Entonces, no tengo comezón de irme. No quiero irme. No tengo algún deseo por irme. Nunca me he sentido así. Estoy dispuesto a servir en otros lugares. Ahora ya me pueden descargar del internet. Entonces, no tengo que ir a ningún lugar realmente. Pero quiero estar disponible para servir a la gente que el Señor ha traído a mi vida. Para servir mi propia congregación, los misioneros. Acabo de regresar de un viaje de visita de campos misioneros de más de tres semanas en toda Europa. ¿Por qué? Porque estas son personas a quien Dios ha dado aquí a Grace Church. Vienen del rebaño. Quiero animarlos. Quiero asistirlos. Apoyarlos. Quiero servirlos. Y poder saber cómo contar su historia mejor para ser un aliento para ellos. No siento que debo hacer esto para otras organizaciones. Otras reuniones. Y lo entiendo. Bueno, en un sentido, sé que se me invita a lugares porque contribuye al éxito de un evento. Bueno, eso está bien, pero eso no me es algo tan importante. Hay cosas muy estratégicas a las que yo voy porque hay un cierto sentido en el que creo que hay un sentido de urgencia de hablar en esa situación, quizás yo sea la única voz. Recientemente fue a Charleston, Carolina del Sur, a hacer una conferencia, a hacer una conferencia para Dallas Wilson, que es un rector episcopal afroamericana. No hago mucho para la iglesia episcopal. Este estaba bajo la autoridad de la diócesis de Carolina del Sur, en la iglesia episcopal de St. John's, en la parte este, en el gueto, un gueto afroamericano de Charleston. Y algunas personas dijeron, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste ahí con la iglesia episcopal? Y mi respuesta fue, no estoy ligando, no estoy uniéndome con ellos, sino que lo que espero es que los episcopales escuchen la verdad. Así que no me juzgues por dónde estoy, sino júzgame por lo que digo cuando estoy ahí. Ese es el punto. No quiero pasar mi vida entera simplemente hablándole a la gente que ya cree en lo que yo creo. Quiero pensar que el Señor me puede sacar de esa caja. Hay personas no regeneradas en el mundo a quienes les puedo hablar, y también hay gente no regenerada en la iglesia a quien también le tengo que hablar. Es una forma de evangelismo. Quiero ser una ayuda. Bueno, el resultado de eso fue que regresara, porque vinieron estos pastores que quieren predicar la palabra de Dios como tú. Entonces terminamos, enviamos a cuatro de nuestros graduados afroamericanos que graduados del seminario, y tuvieron una conferencia ahí para seguir eso, darles seguimiento a eso. Y solo eran como 300 personas. No me importa. Eso es... Y por cierto, querían que hiciera toda la conferencia hablando de esclavo, entorno a esclavos. Si hablas algo de... Si sabes algo de Charleston, Charleston era la central de esclavos en la historia norteamericana. Y la gente llamó, me llamó y me dijo, ¿Vas a hacer una conferencia acerca de esclavo, de esclavos ahí? Pero fue realmente una oportunidad maravillosa. Entonces puede haber algunas cosas así, a las que me siento motivado a ir, pero la regla básica es que realmente no quiero ir a ningún lugar. Me encanta estar aquí. Mi productividad a lo largo... Para los años que Dios me dé está ligado a mí, a los días, a mi púlpito. Es aquí donde yo... Mi productividad está ligada al púlpito, aquí. Es aquí donde avanzo a la extensión del ministerio. En otros lugares, repites, aquí tengo que producir material nuevo. Esa es una buena pregunta y quiero hacer otra pregunta con otro tema. Sonderbann acaba de anunciar que está comenzando a trabajar en la Biblia de Estudio MacArthur, la nueva versión internacional. Habla del análisis para decidir que ibas a entrar a usar la Biblia, la nueva versión internacional. Bueno, se me acercó. Se me preguntó si estaría dispuesto a hacer una edición de la Biblia de Estudio MacArthur en la nueva versión internacional. Tuve que pensar mucho en esto. Lo primero que tenemos que saber es que 40% de las Biblias en inglés en el mundo son nueva versión internacional. 9% versión estándar en inglés y 2%... Y la nueva King James está ahí, 2%, la nueva, la versión americana estándar. Entonces, por mucho, la mayoría del mundo de habla inglesa usa la nueva versión internacional. No es mi traducción favorita, fue la primera pregunta. La segunda es, acaso la segunda, la segunda pregunta es, ¿alguna persona que dé la nueva versión internacional, le importa lo que significa el texto? Obviamente entienden la pregunta. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es como una Biblia de banca. Pero me di cuenta de que si sales de Estados Unidos y vas a Australia y vas al Reino Unido y vas a Nueva Zelanda y otra parte de habla inglesa en el mundo, todo es nueva versión internacional, está por todos lados. Entonces, hasta el año, tomó un año para decidir. Y este fue el criterio que seguí para decidir. ¿Podemos, en las notas, decir exactamente lo que hemos dicho en toda edición de la interpretación de todo pasaje y donde el texto tiene que ser corregido, tenemos la libertad de corregir? Y regresaron y dijeron, por supuesto. Entonces, puedes prender la oscuridad ahí. Es terrible decir, puedes decir, o es terrible que tenemos una nueva versión internacional, o prender la luz y decir, le voy a ayudar a la gente a entender la Biblia con la nueva versión internacional y lo mejor que puedo hacer es tomar la nueva versión internacional y explicarla. ¿No es cierto? A mí me dio mucho gusto de que, me dio mucho gusto de que dijeron, queremos hacer esto, entiendes esto. Charles Rurie lo dijo. Hay una nueva versión internacional de Charles Rurie que Moody produjo. Bueno, dices, bueno, tienen una nueva versión internacional, entiendo eso. Y quitaron la nueva versión internacional que era horrenda, que cambiaban los géneros. Y solo hay un cambio del 11% a la nueva versión internacional, la antigua, la nueva de la 2011, 11% de cambio. Y dije, yo, Phil, por favor, encuentran pasajes controversiales. ¿No es cierto? Sí. De hecho, porque uno de los puntos es que Sunderbrand está motivado por esta agenda egalitaria, hasta el punto de que cambiaron los géneros en los pronombres. Entonces, yo deliberadamente escogí los pasajes que serían los más provocativos, provocadores, y los con los que están más alejados de su texto, porque yo estaba tratando de mostrarles, a ver, así es como se va a ver, en esto se están metiendo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, editamos las notas para que ellos, para que encajaran el texto y corregieran los problemas del texto, los sometimos, los presentamos y dijeron, ¿está bien? Entonces, cuando regresaron y dijeron, ¿está bien? ¿Esto es lo que quieres decir? ¿Está bien? Uno de sus textos fue 1 Timoteo 2, cuando en la nueva versión americana dice, no permito a la mujer, creo que dice, no recuerdo cómo lo expresan, pero la idea es que quitaron, tomar autoridad, trataron de quitar la idea de ejercer autoridad. Y la nueva, así es sutil, porque no permito a la mujer asumir autoridad. Bueno, uno podría leer eso y no ver la diferencia, eso es un matiz. De cambio, de entre asumir autoridad y ejercer autoridad. Su intención puede ser egalitaria. En otras palabras, no puedes asumirla por sí mismo, pero puedes, ella puede tomar la autoridad si un hombre le da el derecho. Pero aquí, en las notas dice, este texto claramente muestra que las mujeres no deben asumir posiciones de autoridad en la iglesia. El matiz ahí de significado desapareció. Entonces, yo lo entiendo, porque tenemos gente que habla en la Grace to You y dicen, bueno, he sido un donador de Grace to You, ya no le vamos a dar apoyo en el futuro, porque John ya va a sacar la nueva versión internacional. Bueno, tendremos que ver, pero hay millones de personas en el cuerpo de Cristo, en el reino, que tienen esa Biblia. Leen esa Biblia y leemos esa Biblia y pensamos, bueno, lo mejor, lo más apropiado es tener una herramienta, es que les ayude a entender lo que tienen en sus manos la Palabra de Dios. Y una nota a pie de página, no tengo idea de lo que la traducción de la Biblia de Estudio MacArthur en árabe, no sé, sé que es el texto Van Dyck, y el texto Van Dyck de la Biblia árabe, en esencia es una traducción del texto receptus. Son los de donde sale la King James y aquí añadimos la Reina Balea 60. Y cualquier Biblia, la manera en la que me gustaría verla en las Escrituras, bueno, realmente no es la pregunta. La pregunta es, ¿debemos explicar la Biblia que tienen a ellos? Esa es la pregunta. No sé qué dice la rusa, la italiana, la Biblia italiana, en español, francés, portugués, y ahora estamos haciendo la de chino. No tengo ni idea tampoco de lo que dice ahí, no tengo ni idea de lo que dice el texto, pero estoy dispuesto a decir esto es lo que significa. ¿Eso tiene sentido? Muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo rápidamente, pero ni siquiera te he preguntado un décimo de las preguntas que tenía, había traído. Entonces, hagamos lo que Todd Frill dijo de la asociación de Word. Voy a hacer algunas preguntas, algunos comentarios, si me puedes dar una respuesta rápida. Y en esencia, estos son asuntos que la gente te quiere preguntar, porque aún en asuntos controversiales recientemente, que realmente no has dicho nada públicamente, y la gente quiere tu opinión y demás. Entonces, vamos a hacer una asociación de Word. El cuarto del elefante. Esa es una palabra. Esa es autodestrucción. Fue su propia destrucción. Robert Shuler. Robert Shuler. Tragedia espiritual. Esto es en una palabra respuesta. Sí, está demandando a la Catedral de Cristal. Entonces, te digo un comentario y tú respondes con una palabra. Stephen Furtick. Stephen Furtick. Descalificado. Plantación de iglesias. Estoy de acuerdo. Lo apoyo. ¿Qué más puedo? ¿Qué más vamos a plantar? Sí, es cierto. Es bueno. Multisitios. Diferentes campuses en una iglesia. Equivocado. Tengo que explicar eso un poco. Hebreos 13, 17. Sigue la fe de aquellos que están sobre ti en el Señor. Aquellos que cuidan de tus almas porque tienes que dar una rendición de cuentas. Tú dime cómo un pastor de pantalla plana vive un ejemplo para respaldar su mensaje. Y cómo cuida de las almas que están ahí viendo la pantalla. Eso está a un millón de millas del modelo del ministerio pastoral bíblico. Muy bien. No me gustan las respuestas de una palabra. Entonces, no nos da mucho. Otro asunto controversial que no dijiste nada específicamente, pero se relaciona con... No estás buscando información. Ya conoces las respuestas. Sí. Pero la gente quiere decir, saber lo que dice. Sí, quiere saber, ponerme ahí, exhibirme aquí. Bueno, a veces con estos asuntos de piromanía, con tus libros. La gente quiere saber lo que piensa. Y yo digo, bueno, ¿acaso John MacArthur está de acuerdo con eso? Yo no lo pondría en línea si, en esencia, tú no estuvieras de acuerdo. Cuando yo digo algo en piromanía, si la gente cuestiona, es bastante seguro porque no tengo una computadora. Cuando yo digo algo en la página de Internet, página de piromanía, la gente dice, oye, oye, ¿acaso John MacArthur está de acuerdo? Claro, yo creo que sí. Y así es como yo lo descubro. Normalmente lo pongo a menos de que no lo fueras a incluir en el libro. No hiciste... No hiciste... Y tengo un comentario de Mark Griscoll recientemente, su matrimonio. Un asunto ahí de matrimonio de Mark Griscoll. ¿Quieres decir algo? Comercialismo. Hay una dignidad tan hermosa, a la manera en la que las Escrituras hablan del matrimonio y es una manera velada tan preciada en la que aún las intimidades del matrimonio son presentadas en las Escrituras, que mantiene su intimidad y su naturaleza personal y su belleza sin pintarlo en lo que comúnmente es presentado con términos pornográficos. Yo creo que estas son cosas que no necesitan ser dichas ni deben ser dichas y tampoco abrir el interés. Lo último que quieres que la gente que se congrega para venir ante ti y oír la palabra, lo último que quieres ser con ellos es que su mente esté llena de tu... de tu, en cierta manera, tus palabras no limpias y vulgares y las imágenes que van con ellas. Última pregunta. Esto tiene que ver con los mensajes que estás haciendo del Espíritu Santo. ¿Estás pensando hacer un nuevo libro acerca del movimiento carismático? Yo conozco la respuesta. Quiero que lo digas en voz alta. Sí, sí quiero hacer un nuevo libro acerca del movimiento carismático. Si alguien más lo hiciera, no lo tendría que hacer, pero necesita hacer varias cosas. Uno tiene que dar seguimiento a lo que dijimos un poco anoche y diremos un poco mañana por la noche, restaurar el lugar apropiado del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Necesita, tiene que lidiar con aberraciones. Hablamos de una serie larga con la red de Trinidad de transmisión y tenemos gran material de la historia del movimiento porque realmente agua limpia no viene de una fuente amarga y no viene tampoco fruto malo, de fruto bueno. No una, digamos, una nueva edición de caos carismático, sino un nuevo tratamiento de esto. Es una nueva manera de presentarlo. Realmente es una abominación del mensaje de prosperidad y ahora hasta está entrando a los grupos primordiales de evangélicas porque ahora la gente piensa que no pueden cautivar a la audiencia si no hablan y lo manejan de esa manera. Ahora es interesante que tú dices, me gustaría que alguien más dijera esto. Creo que es cierto y creo que te referiste a esto anoche. El cesacionismo realmente ha entrado al silencio. Esa es otra parte del libro. Tiene que hablar del no cesacionismo reformado que permite que estas personas piensen que si los eruditos no estuvieran atrás de nosotros, estaríamos bien. Yo soy un cesacionista, entonces sé que la razón por la que el cesacionismo está en silencio no es porque se les acabaron los argumentos o se dieron a los argumentos de los no cesacionistas. ¿Tú crees que hay una desventaja a nuestro énfasis de la unidad del Evangelio juntos por el Evangelio? Grupos así. Sí, en este sentido, Phil. No podrías sobre enfatizar el Evangelio, pero en este énfasis del Evangelio ha habido indiferencias hacia otras cosas que son de importancia esencial y tienen que ser abrazados dentro del panorama grande del Evangelio. Por ejemplo, ¿tienes un entendimiento pleno del Evangelio si no tienes eclesiología? No. No. Es como si afirmas la expresión sustitutiva o la imputación, entonces ya no puedes tener eclesiología y tu eclesiología puedes salir de un bar de solteros y repetir la experiencia del bar de solteros y llamarlo iglesia, que es exactamente lo que la gente está haciendo. Realmente no pasas con lo resto. Tom lo dijo ayer en su mensaje. No pasas con lo demás simplemente porque tú ya pusiste una palomilla en la caja de imputación y porque crees que eres un creyente en el calvinismo y la soberanía de Dios. Eso no es una excusa para ti para dejar de predicar todo el consejo de Dios. Y estas personas creen que no tienen interés en la eclesiología, eclesiología bíblica. No tienen interés alguno de cuidado de las almas del rebaño y todo eso. También creo yo que pasan por alto las doctrinas del Espíritu Santo y la doctrina de la santificación, la cual está terriblemente ausente conforme tratan de hacer que el mundo, la iglesia se parezca, la iglesia se parezca lo más que pueden al mundo. En lugar de ser apartada del mundo. Y lo mismo es escatología. Si tienes una escatología bíblica, coherente y una fuerte convicción de esto, eres visto así como un fanático. No entiendo cómo la gente puede pensar que Dios hizo que el fin de todo fuera confuso. No creo que decir que tienes un entendimiento preciso, una soteriología precisa, es colocarte, es pasar por alto que demanda que lo demás, es demandar que lo demás no está bien. Entonces, no digas mucho más porque mi seminario en la tarde es ese tema. Ah, y te robé todo mi material, te robé todo el material. Phil les va a decir por qué no debes pasar por alto lo demás simplemente porque afirmas el Evangelio. Esa es una perspectiva estrecha del Evangelio. Bueno, se nos acabó el tiempo. We're out of time. We're out of time.